¡Víspera de Reyes! ¡Víspera de un sueño en la sordida tienda! ¡Vértigo y vergüenza! ¡Cuatro recortables de los de cinco duros! Doce dominolas, mañana no encontrarás Una sonrisa de crío al abrir el regalo Y luego la desilusión No va a haber final feliz a tus lágrimas De madre lloras porque el paro busco hospitalidad En tu familia y mientras griegas El agua fría de enero araña tus manos Tus plazos desnudos piden una explicación Siempre agachaste tu cabeza para que tus hijos la llevasen alta Pero es inútil ¿Habrá un dios contra gente que recoja todas tus vigilias? ¿Habrá un dios contra gente que recoja todas tus vigilias? Por entre tu costilla late toda vida Igual que un preso resignado corazón Caballo viejo que en todo ha tropezado Compara lo que tienes con lo que te han negado Estás ya en el último peldaño Escalera de la desesperación Pero antes de saltar al vacío Sube al cielo y arroja a Dios a la Tierra Sube al cielo y arroja a Dios a la Tierra Sube al cielo y aboja Dios a la tierra Sube al cielo y aboja Dios a la tierra Sube al cielo y aboja Dios a la tierra